Y la verdad que no se ¿Sora? Fanny Guerrero nos envía el siguiente caso Nos comenta que a su conocida le sacaron Una foto frente a un espejo ¿Cuál fue ese asombro que su reflejo estaba en una posición distinta A la que estaba ella? Vamos a ver este impactante caso Ay güey Pues lamentablemente volvió a pasar esto Chanclas Y estoy Bien pinche Solo la neta Vale en verga Todo este pinche desmadre Pinche Eduardo Ya ves ¿Qué pedo? Pinche Lalo ¿Para qué te vas? No hay nada en la pinche silla No hay nada No hay nada en la pinche silla Para que no digan que Nada La puerta está cerrada No es el aire Soy solo No hay nada A ver Eduardo ¿Para qué te vas? Este Pues No me voy a dormir creo No hay nada en la pinche silla Cámara muévete otra vez No hay hilos No hay nadie No hay Vale verga Ahí se los dejo Betty Ruiz nos envía el siguiente caso Nos comenta que en una videollamada Que estaba haciendo con su hermana Algo se dejó ver en el rompero de su habitación Cuando le sacaron una captura del lugar Lo que se ve simplemente aterrador Este es el documento El documento El documento El documento El documento El documento Iván Herrera nos envía el siguiente caso Nos comenta que rentó un Airbnb Y le mandó un video a su mamá para mostrárselo En el momento que lo hace aparece algo Simplemente aterrador Este es el documento Este es el documento Donde me voy a quedar Está chiquito Tiene... Pero tiene todo Mira, tiene micro Tiene suparilla Para lavar los trastes y todo Y aquí, pues aquí me va a quedar bien a gusto Tiene un estilo así como... Como rústico Pero... 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 Hay tú prácticamente que ando a ver cómo me va Paitán... Paitán... ¡Hum... Hum... 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 ¡Gracias! Una joven al escuchar ruidos en su escalera decide salir a revisar para ver lo que se trata. Con lo que se encuentra es simplemente aterrador. Vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Sora, subí! ¡Ay no, Dios santo! Y la verdad que no sé. ¡Sora! ¡Sora, subí! ¡Sora! ¡Sora! Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima.